Que son los mandales de tren Pa' que se haya dejado frente a su madre Cómo se van a trabir Tengo la llave pa' daría incantidad En la mente dice pa' que no es difícil A ver, porque si en la carretera Ven, apuramos, pinta, vuelen Me quieren ver más y la pena Ven, apuramos, pinta, vuelen Ven, apuramos, pinta, vuelen Tengo un prendeo así remate La verdad no se borra Ni he cambiado por una borra